Dos poemas de Isidoro Blysten de su libro Sucedió en la lluvia. José María Gatica Se tomó un colectivo y se bajó en la muerte. Se dejó olvidado un arlequín pequeño. Pero llevó un cajón de lustrabotas y un banquito y ahora está lustrando los zapatos de Dios. Previamente le sacaron el corazón y lo metieron en un guante. Lo dejaron colgado a un árbol en una calle de barrio. No fue el último match porque aún sigue peleando disfrazado de Lord y cascando a los ángeles. Por las noches del cielo habla con los mazorqueros o se queda mirando como una botella vacía para adentro. Entonces gasta todo lo que gana y tomándose el alma del único Mateo quiere llegar pero olvida la calle. A irremediablemente baja equivocado. El Mateo se va y él se queda en la muerte. Adriana nace en la lluvia. Bienvenida en la lluvia Adriana impávida, hija mía en la lluvia de noviembre. Bienvenida en la lluvia Adriana sin pasado, sin espejos prohibidos a los muertos. Bienvenida en la lluvia Adriana que no lees, tengo escrita, una seria antología de tristezas, un compendio aburrido de tan triste. Bienvenida en la lluvia Adriana con manzana, con arquero y con hijo y con flecha impecable. Con elfo, con penique, con conejo y con oca, con libro de lectura de próceres absortos. Bienvenida en la lluvia Adriana y tu mentira. Bienvenida en la lluvia Adriana con tu croquis, tu estatuto de vida, tu muñeca, tu ronda. Tu dolor que vendrá, tu primer beso, tu padre que habrá muerto. Bienvenida en la lluvia de noviembre. Isidoro Blysten Bienvenida en la lluvia Adriana Gracias por ver el video.